Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste, lo sé, es muy triste, lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo yo hacer Si hoy ya no siento más amor De repente se acabó y vi que es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te amé, es muy cierto te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le quieras, nunca le humilles Nunca le engañes, nunca le dañes Para que nunca te abandones Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Como yo Nuevamente la edad no tenía Ya no siento más amor De repente se acabó y vi que es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te amé, es muy cierto te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le quieras, nunca le humilles Nunca le engañes, nunca le dañes Su amor Para que nunca te abandones Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Debes de dar amor sincero Debes de dar amor sincero